Hola chicos, mi nombre es Nathalie y el día de hoy te voy a enseñar un maquillaje con la temática de Halloween para que trabajes en casa. Bueno, les voy a mostrar los materiales. Aquí tenemos sal artificial, base, papel higiénico, trocitos, pintura negra, roja, morada y lo principal, goma con agua. Con una brocha vamos aplicando la goma en el brazo y vamos pegando poco a poco los trozos de papel higiénico hasta crear una buena capa de piel. Luego con la ayuda de una secadora procedemos a secar el papel higiénico. Una vez que ya esté totalmente seco procedemos a utilizar una tijera y hacemos un corte en línea recta. Aplicamos la base con una brocha sin dejar ningún espacio en blanco. Con un pincel aplicamos por dentro de la herida pintura negra, roja y morada. Después con una esponja comenzamos a aplicar la pintura morada con pequeños toquecitos alrededor de la herida. Al final añadimos la sangre artificial junto con los imperdibles. Y listo, tienes tu herida falsa lista para sorprender en Halloween. Para más consejos y tips ingresa a www.tctelevisión.com Adiós. 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 ¡Gracias!